El Ministerio de Trabajo estudia flexibilizar el trabajo a tiempo parcial durante tres años para fomentar la contratación. El titular de la cartera, Valeriano Gómez, ha avanzado esta medida, que se discutirá en la Mesa de Empleo con patronal y sindicatos. El contrato sea más flexible porque haya una parte de la jornada de trabajo que esté fija, que el trabajador pueda predecir bien qué parte de su jornada es fija, estando a tiempo parcial, pero que otra parte sea posible distribuirla de forma irregular por el empresario. Por otro lado, el ministro aclaró que la propuesta no desatienda a los trabajadores a tiempo parcial, que verían mejorado el reconocimiento de su jornada laboral a efectos de cómputo para el acceso a la pensión. Si estás toda la vida trabajando a la mitad de la jornada, la pensión será la mitad. Pero que además de esa mitad de pensión, derivada de que cotizas la mitad, no haya otra detracción, derivada de que has cotizado menos tiempo. No. Yo he estado igual de tiempo trabajando. Lo que pasa es que hay un salario inferior. Esta es una de las medidas que el Gobierno pretende aprobar con el acuerdo de los agentes sociales en el próximo 19 de agosto o en el primer Consejo de Ministros tras las vacaciones de verano. Según Valeriano Gómez, quien en cualquier caso consideró que el tema debe quedar zanjado no más allá del final de agosto y avisó de que de no ser así, el Gobierno legislará.